a pesar que no era sonámbula y eso siempre despertaba en la parte de atrás de mi casa bienvenidos a un nuevo vídeo hoy te traigo dos experiencias una misma persona desde ya gracias por tu apoyo y te invito a suscribirte darle like y compartir historias recordá que dejamos nuestro teléfono en pantalla para que puedas dejarnos tu historia la psicología explica que hay personas más propensas a ver fantasmas también explica que psicólogos enfocados en la evolución aseguran que los seres humanos cuentan con mecanismos de detección y defensa surgidos para protegerse de enemigos y depredadores por ejemplo cuando caminan por una calle oscura y escuchan algo responden de inmediato y con mucha atención comportándose como si hubiera algún peligro y aunque la mayoría de las personas que hablaron de este tipo de presencias fueron experimentadas en ambientes raros o peligrosos no es descabellado pensar que pueden darse en ambientes mucho más cotidianos cuando era niña siempre recuerdo a pesar de que no era sonámbula y eso siempre despertaba en la parte de atrás de mi casa en una especie de callejón pequeño entonces siempre amanecía y siempre me tenían que ir a buscar ahí siempre tenía que irme a buscar ahí y ya al otro día pues me comentaban mis tíos mi hermana que me tenía que ir a buscar ahí porque cuando ellos despertaban pues uno estaba en la cama estaba en el callejón citó y es de una ocasión me quedé a dormir en la sala y estaba con mi abuelita y dice mi abuelita que esté que me desperté y que le dije este quiero agua y ella me dijo que fue que le dije quiero agua pero que en eso me agaché y empecé a buscar que tocaba el piso y ya me dice ya que buscas y le dije quiero agua y en eso me volví a sentar en el mueble y me quedé dormida y ya esté al otro día ella me comentó eso no pero pues realmente no supimos que era después hubo una noche y este estábamos durmiendo ya y todo pero se fue la luz y y la ya todos estábamos en el en el patio esperando a ver si regresaba la luz y así y entonces en la cama se empezó a mover bueno porque yo estaba en la recámara no y la cama se empezó a mover y ya esté yo pensé no está temblando no y ya me salí y resulta que no o sea afuera todo estaba tranquilo todo era en la recámara también en la cuando nos metíamos a bañar y todo también se veían muchas sombras porque en esa casa en el baño no había puerta había como una cortina entonces siempre se veían sombras que pasaban todo y te metías a la a la cocina a la de cámara al baño y se o sea si escuchabas bueno al menos yo no no sé ellos pero yo siempre escuchaba así como murmullos pero no 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 les entendían y siempre vi sombras sentía cosas en otra ocasión recuerdo nos cambiamos de casa y nos fuimos a vivir a otro lado la casa era de dos pisos pero las recámaras de arriba tampoco tenían puerta tenían cortina no tenían nada entonces obvio que si pasabas te veíamos entonces cuando pasábamos había un callejón pequeño subía las escaleras y hay un callejón luego se era como muy enredado por la parte de arriba de esa casa y este entonces ahí también o sea subías y era un presentimiento horrible o sea sentías que te veían que te estaban o sea que alguien había ahí no entonces ya nos metían ya en la noche conocimos a dormir y este escuchamos como un ruido y pues realmente ahí sí todos lo oyeron no todos los que dormíamos en la parte de arriba era mi hermana una tía mi hija y yo dormíamos en la parte de arriba y este y escuchamos un ruido y ya todos así que pasó que pasó no pues fue en la otra recámara fuimos a la siguiente recámara y no había nada o sea todo estaba intacto no se había caído nada y se escuchó realmente ahí cerca donde como que se había caído un un espejo un este un plato un vaso algo así de cristal no y fuimos y nada todo estaba bien no había nada pues nos bajamos a ver si en la parte de la cocina de la sala pues había se había caído algún cuadro algo así no nada no todo estaba muy bien y pues no también nunca supimos qué pasó y ya llegando al final del vídeo déjanos saber tu opinión también te invitamos a darle like suscribirte y compartir invitarte a que te animes a dejar tu historia como siempre nuestro contacto lo dejamos en pantalla y nos estamos viendo historia mediante abrazos comportándose como si hubiera algún peligro y aunque la mayoría de las personas que hablaron de este tipo de presencias fueron experimentadas en ambientes raros o peligrosos no es descabellado pensar que pueden darse en ambientes mucho más cotidianos cuando era niña siempre recuerdo a pesar de que no era sonámbula y eso siempre despertaba en la parte atrás de mi casa